La cantautora, bailarina, actriz y empresaria colombiana, Sakira, una vez más es motivo de noticia a causa de Gerard Piqué. La artista latina ha sido el centro de atención los últimos meses tras su divorcio del futbolista español ya que los rumores y controversias no se acaban. Ahora ha sido un viejo amigo de la cantante, Carlos Vives, quien se ha pronunciado. La colombiana que cuenta con una carrera artística de más de 30 años es llamada la reina del pop latino. Con más 80 millones de ventas, la cantante es la artista latina con mayores ventas en los Estados Unidos. Es debido a ello que Sakira ha colaborado con numerosos aristas como Carlos Vives, aunque algunos parecen no querer de todo a su ex Gerard Piqué. Sakira conoció al futbolista español durante la Copa Mundial de Fútbol de 2010 debido a que la artista realizó la canción principal. La relación de Gerard Piqué y la cantante fue confirmada por la colombiana el 29 de marzo de 2011 vía Twitter. La bailarina y el futbolista español tiene dos hijos juntos, Sasa y Milán Piqué nacidos en 2015 y 2013 respectivamente. No obstante, en junio de 2022, Sakira y Gerard Piqué confirmaron su separación tras 12 años de relación. El motivo de ello habría sido los múltiples engaños por parte del deportista hacia la colombiana. Además de los engaños de Gerard Piqué, el hecho de que tras separarse de inmediato el futbolista se mostrara con una nueva novia no le sentó del todo bien a los fanáticos de Sakira e incluso a otros artistas. Este es el caso de Carlos Vives, quien en un reciente concierto mostró su desprecio hacia el futbolista al cambiar la letra de la canción que canta junto a Sakira, La Bicicleta. Carlos Vives cambió aquellas partes de la canción que hacía referencia a Gerard Piqué e incluso hizo un gesto de desprecio que quedó grabado en vídeo.